Desaprobación, desencanto e incredibilidad generan entre los ciudadanos los partidos políticos y es que a decir de los entrevistados están encabezados o sus candidatos en general. Son personas que mienten, roban y después de la campaña ignoran a sus simpatizantes quienes decidieron votar por ellos y situarlos en dicha posición de representación popular. No, porque es que como luego nosotros los pobres necesitamos y nos andamos, como dice el dicho, luchando, vienen y nos quitan, luego si no están nos avientan nuestras cosas y ese no es el chiste. En tal sentido, se sienten engañados por propuestas que en su momento impulsan con toda la actitud, sin embargo, ya llegando al poder, aseguran, se les olvida, solo van por los votos, no les importamos como ellos dicen o aseguran, coinciden los entrevistados. Siempre es lo mismo, o sea, las mismas promesas de siempre, que hay mejoras en todo, pero pues nunca se ve nada. Pues sí, se quedan promesas. Durante este ejercicio, los ciudadanos, en su mayoría personas adultas, comentan que si bien les dan algunos obsequios, esto no quiere decir que su voto esté comprometido con el instituto político en cuestión. Al contrario, deben analizar las propuestas y en su momento sufragar de manera responsable y razonada. Pero, pues no, no tiene chiste, porque dicen unos que en veces, si no da uno el voto, lo ponen ellos. Aunque pareciera que la solución para ganarle al abstencionismo, que en los más recientes procesos electorales ha imperado, sería la opción de los candidatos ciudadanos. Aún se desconoce la participación y los requisitos para las elecciones de uno de ellos entre el grueso de la ciudadanía, además de que son desconocidos. Aseguran, solo es momentáneo. En lo que llegan a la silla presidencial, se pintan de su color de su partido y asunto arreglado. Por último, la ciudadanía, aunque en mínimo porcentaje, podría apostarle a un candidato independiente, siempre y cuando lo conozcan bien y sea realmente transparente en su campaña, pero sobre todo en sus propuestas políticas que sean reales y realizables. Porque ahora ya hay mucho robo entre ustedes, ya no hay una sinceridad. Hagan de cuenta como los hermanos vienen, nos cuentan una cosa, al rato nomás ellos mismos matan. ¿Qué sirve?